Yo no puedo parar, te voy a demostrar Lo que es de verdad, si lo fuera real Sé que no lo olvidas, aunque otro digas Aunque no me sigas, yo lo voy a intentar Vivo hasta allá, son Liz, me y Patel Es la única persona que en esto cambia La forma de pensar, te voy a demostrar Ese es lo que es tú, que era de verdad Y aún recuerdo que bonito fue ese amor Ese polo lacos que llevaba en Marron Era muy especial pa' mi valía cold Y ahora solo me siento un poco cold Pero que le voy a hacer Quizás el destino lo hizo bien No quería un fifty-fix, sería like fifty cents Pero que lo que consiga alguna vez salga bien Tú te piensas que no me has valido nada Has valido más de lo que me pensaba Esperándote en esa puta parada En el corazón te me has quedado clavada No sé qué has hecho, no puede salir Este corazón que no sé si es big Eres la que más me ha hecho feliz Ya te digo yo que sí, te digo que sí Yo no puedo parar, te voy a demostrar Lo que es de verdad, ese es lo que era real Sé que no lo olvidas, aunque otro digas Aunque no me sigas, yo lo voy a intentar Vivo hasta allá Don't leave me, Patel La única persona que me ha hecho cambiar La forma de pensar, te voy a demostrar Ese es lo que tú que era de verdad No sales de mi puta cabeza Solo te vas con un poco de ron Ojalá decir que esto otra vez empieza Pero no quiero hacer la ilusión Para mí no eras una cualquiera Te consideraba de mucho valor Voy a destapar esa botella Y viviendo pensaré cuál fue la razón No puedo más, voy a explotar Quizás un día lo nuestro volverá Voy a seguir, nada me va a parar Este paso lo mío por ti no se va a acabar Acaban cosas y voy a seguir intentando A ver si lo consigo y si lo consigo a cuándo Me voy a continuar esforzando Y espero que esté gita y servido de algo Yo no puedo parar, te voy a demostrar Lo que es de verdad, ese es lo que era real Sé que no lo olvidas, aunque otro digas Sé que no me sigas, yo lo voy a intentar Digo basta ya, don't leave me Pa' ser la única persona que me ha hecho cambiar La forma de pensar, te voy a demostrar Es el love you too, que era de verdad Que era de verdad Si era de verdad Pa' mí fue de verdad